Mi nombre es Oscar Yaroslav Mascorro Abrego. Yo salí de aquí de Ciudad Victoria a los 16 años, recién cumplidos. Me fui a Monterrey, Nuevo León para probar suerte con el equipo de reados de Monterrey. Ahí inicia este sueño que desde muy pequeño estuvo latente. Que después de ir a varios torneos nacionales, de representar a Ciudad Victoria primero en el estatal, luego a Tamaulipas a nivel nacional, se me da la oportunidad de ir a la selección sub-17 de México. Y de ser un chavo que estaba jugando aquí en los campos de la federalizada, en la unidad deportiva, pues ya prácticamente empieza a pisar otro tipo de escenarios y ya un nivel ya más alto. Escojo la carrera de fútbol porque traigo el fútbol en la sangre. Mi papá fue jugador, mi mamá fue deportista de alto rendimiento también. Y estos 20 años se los atribuyo realmente a esta pasión que le tengo al deporte, a la perseverancia, a la tenacidad. Como deportista tienes objetivos, consigues cosas importantes, pero para Oscar Mascorro lo principal es el ser humano y creo que la huella que dejamos como ser humano, no nada más dentro del fútbol sino fuera del deporte, vale más que cualquier título, que cualquier campeonato, que cualquier trofeo. Si me hubiera gustado a lo mejor emigrar a Europa, que tuve la oportunidad de hacerlo a los 20 años, no cedió. En el 2005 tuve la oportunidad de ir a dos equipos importantes de México, no cedió. Y siempre he pensado que el de arriba es el que tiene la razón. Me retiro tranquilo, me retiro un joven a los 35 años. Me sentía muy bien físicamente, me sentía muy apto para seguir jugando varios años más. De hecho mi objetivo era retirarme a esta edad, a los 39, 40 años. Lógicamente viene mucha gente joven empujando, vienen otro tipo de intereses. Y de una u otra manera se me hizo a un lado en ese momento, pero no me quedo con ningún mal sabor de boca, al contrario. Me quedo con mucha satisfacción, con cosas muy bonitas, muy positivas. Y mi sueño desde que salí de Ciudad Victoria fue regresar y retirarme aquí en Correcaminos, retirarme en casa. En su momento hubo un acercamiento, no cedió por cuestiones de cuerpo técnico en su momento, que no entraba dentro de la ideología futbolística y prácticamente ahí fue ya el cierre de la carrera deportiva. Todos tenemos los mismos sueños, las mismas ilusiones, los mismos objetivos. Quizá unos tuvieron más suerte que otros, pero al final de cuentas el hecho de que sean de Ciudad Victoria, el que se hayan decidido a salir de aquí, de casa, de la cajita de cristal, como lo mencionamos en muchas ocasiones ahí en la familia, es parte importante porque somos una motivación para toda la gente, la gente que viene atrás, de toda la gente joven. Y en el caso de Pulido, del Gullit, que siguen activos, me da mucho gusto que están aprovechando sus oportunidades, que han tenido la fortuna de formar parte de equipos importantes, que en su momento ya tuvieron la oportunidad de jugar en Europa. Ellos consiguieron lo que a lo mejor muchos de nosotros no pudimos y que al final de cuentas ponen muy en alto el nombre de nuestro estado, de nuestra ciudad. No estoy en contra de los extranjeros porque han venido muchos extranjeros a dejar huella en nuestro fútbol. En la actualidad la cantidad de jugadores que tiene cada equipo se me hace muy, muy exagerado. Le cortan la carrera a muchos que tienen la ilusión, que tienen la capacidad también de figurar, pero que de una u otra manera por esos intereses se quedan marginados. No cierro la puerta a esa opción de ser técnico o ser directivo. En este momento no está dentro de mis planes, pero sí esa preocupación por los jóvenes o hacia los jóvenes está latente y por eso me he enfocado mucho a dar pláticas, a dar conferencias. Y no me enfoco nada más en la cuestión de liderazgo, del trabajo en equipo, me enfoco más en la cuestión humana. Para mí el que se empiece a trabajar con los jóvenes desde el lado humano va a ayudar mucho más para que existan mejores líderes, para que exista un mejor trabajo en equipo, para que existan otro tipo de cosas. Si nosotros le enseñamos a esos jóvenes a ser buenos seres humanos, podemos conseguir grandes cosas en todos los niveles, no nada más en el deporte, sino fuera de él. Y ahorita mi enfoque está más en ello. Gracias. 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 Gracias.